cómo cerrar sesión en una cuenta de tiktok si queréis cerrar la sesión de una cuenta de tiktok lo que tiene que hacer primero es entrar en esa cuenta vale vamos a entrar abrimos tiktok y ahora en el menú inferior en la derecha donde pone perfil le daríamos ahora imaginaros que queremos cerrar esta cuenta vamos arriba a la derecha que aparece en tres líneas le damos y se os abrirá estas dos opciones vamos a entrar en la de abajo ajustes y privacidad una vez que le dais ajustes y privacidad os aparece esta pantalla y vamos a bajar hasta que encontréis la opción de cerrar sesión si tenéis varias cuentas simplemente tendrías que cambiar de cuenta y luego le darías a cerrar sesión vale vamos a cerrarla te dice que si está seguro de que si quieres cerrar la sesión le da que a cerrar sesión y le vuelve a dar a cerrar sesión como veis se ha ido directamente a la otra cuenta antes tenía dos cuentas y ahora si le doy a cambiar de cuenta sólo aparece una espero que te haya servido el vídeo si es así te agradecería que me dejas un me gusta y que te suscribieras al canal hasta la próxima